La rectoría Tolima Magdalena Medio se une este miércoles 4 de octubre al Gran Simulacro Nacional. Las sedes que participarán serán en Ibagué, Chicalá, Quinta, Pola, en el norte del Tolima, Lerida, Mariquita y Magdalena Medio, Condorada. Sigue las siguientes recomendaciones. Primero, identifica los puntos de encuentro. Segundo, este sonido te alertará sobre el momento de evacuar. Tercero, sigue las instrucciones de los brigadistas que están identificados de la siguiente manera. Los invitamos a participar con la mayor disposición. Recuerda que este ejercicio nos permitirá estar preparados ante una eventual emergencia y así minimizar su impacto.